¿Qué es la felicidad, fin de cuentas? En pocas palabras. Es la distancia que hay entre lo que tienes y lo que quieres. Entonces, cuando no quieres nada, lo tienes todo. ¿Qué fue lo que pasó en estos días? ¿Nuestros días? ¿Qué no? Que lo iban a llevar a nosotros. Cuando empiecen a desaparecer los sapos, ahí es que se va a calentar esto. Es que nada contra la corriente aquí se friega. ¡Aquí no se puede nadar contra la corriente! Gracias.